El presidente de la Federación de Cámaras Nacionales Empresariales, Capítulo Guerrero, quien es miembro del Comité Pro Rescate del Paseo del Pescador y Playa Manzanillo, afirmó que no se busca quitar a quienes trabajan reparando embarcaciones en el astillero. Dijo que esta zona de mantenimiento y reparación se tiene que modernizar, incluso la semana pasada ya, la Profepa clausuró espacios en el astillero. El astillero tiene que transformarse y se le tienen que invertir recursos importantes para poder recuperar la playa. Yo creo que sí hay posibilidades muy importantes de recuperar la playa y buscarle un espacio al astillero en la misma zona. ¿Por qué? Porque es un astillero que se requiere para los que somos propietarios de embarcaciones, requerimos de un astillero público en donde podemos llegar a reparar nuestras embarcaciones. El problema es que se tiene que cambiar el sistema de administración de ese astillero. ¿Por qué? Porque no puedes llegar, dejar una embarcación ahí y dejarla por cientos de años ahí y que todavía empiezas a hacerle algo y ya lo dejas de hacer, no tienes dinero. Entonces sí tiene que cambiar, tiene que ser una prórroga de 5 días, 15 días, hasta 20 días, depende qué tipo de reparación se le tenga que hacer y obviamente buscarle salida inmediatamente. Obviamente que el sistema que se está utilizando en el astillero, pues es técnicas de los egipcios, de los mayas, a través de rieles, que son ya sistemas muy obsoletos. El rescate para liberar las lanchas y yates chatarra de contaminación inició a principios de este año y después vino a la intervención de los tres niveles de gobierno. En ello también se busca evitar la contaminación de materiales, como son los químicos que se utilizan para reparar las embarcaciones. Buscarle un espacio dentro de Manzanillo, en un lugar adecuado, que no sea que sea con las condiciones de anticontaminación, con cortinas adecuadas, con extracciones. ¿Por qué? Porque tenemos un kinder que está afectando a más de 200 niños, los polvos de la fibra de vidrio y todo eso. Entonces, si hay un problema ecológico de contaminación que se tiene que atender, pero hay técnicas para evitarlo. Obviamente que todo esto lo tenemos que hacer en conjunto con el gobierno, los pobladores y el comité. De lo que buscamos nosotros es participar de una manera en que podamos buscar un buen acuerdo. Los integrantes del comité, los compañeros del astillero, obviamente que están ahí, y el gobierno, para que de una buena manera ya se termine con este foco de contaminación y sobre todo de un lugar que afecta a la actividad turística y económica de Acapulco. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.